De los que hemos visto hasta ahora, la procuradora general de Argentina es la que está en la mejor parada. Millonaria. Exactamente como lo vimos en las fotos. De verdad, yo no puedo creer que esta vieja hija de la mierda de cosas se vaya a ir como si nada y que esto no se haga público. Ella y sus compinches, de verdad es el colmo. ¡Terezita! ¡Mijita! ¿Dónde estás? Ya llegué. ¡Terezita! Otra vez nos vemos en las caras. Nomás que ahora sí es para celebrar. ¿Qué no? ¿Qué no se suponía que iba a ser una reunión entre usted y nosotros? ¡Ah, cara! ¡Qué baboso soy, hombre! ¡Qué mal educado! ¿Qué? ¿Ya las viste? Sí. Ya las vimos. ¿Y? ¿Y cómo? ¿Para qué puedan hacer buenos negocios con los pingües? Pues, con lo que hay allá adentro, puede pedirles la casa blanca que se la van a dar. Entonces yo me llevo las cintas. Ajá. Entonces, no tan rápido, ¿eh? ¿Dónde está la lana? ¿Qué pasó, Teresita? ¿Por qué tan desconfiada? ¿Eh? Pues que te he robado. Yo nunca me he robado nada. El dinero, Epipanio. Y también está pendiente la localización de mi papá. Ay, Epipanio, no se haga... Díganos, ¿qué onda con los cargos? Ay, ¿cómo? Pero, ¿cómo llora el niño, hombre? ¿Cómo está este niño? Está bueno, Teresita. Ya, te lo voy a poner en la lista. ¿Qué más quieres? Que Batman y su mujer regresen a México. Ah, no, eso no se va a poder, fíjate. No, porque Batmancito no me cae bien. ¿Cómo se iba a llevar todos, no? ¿Usted es la persona con la que he estado hablando? ¿Qué hace una senadora metida en todo esto? Mi nombre es Diego Aguilar, mexicano, abogado de profesión. Después de mucho pensarlo, he decidido de manera libre y espontánea colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Al señor Epipanio Vargas lo conocí el mismo día que tomó posesión como presidente. Acto al que fui invitado por él mismo. Hay fotos que pueden corroborar mi presencia en el lugar. El mismo día nos reunimos en el Palacio Nacional y le hice conocer las peticiones de mis representados. Capos de los cárteles del norte de México y de la forma como estos pensaban colaborar con él con dinero. No, yo no sabía que era un túnel. Yo lo que sabía era que quería volar la lija de la... Quiero saber si te gustaron las fotos que te mandé. Y es mejor que se vaya olvidando de lo que le haya dicho el águilar este, ¿eh? No me la voy a... entran, matan y salen. Ven en hombres armados. ¿Cuántos son? ¿Y Sheila? Yo a mirar a ver cómo se la agite, ¿listo? Todos suyos, teniente. ¡Explosivos! ¡Cúbrese! Epifano es un hijo de la... Nos dejamos llevar por la emoción. ¿Ya viste cómo están todos? ¿Cómo no lo vimos venir? ¡Aquí está! ¡Cúbrese! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mateo, lásate por la cela! ¡Hey, se lo están dispersando, muchachos! ¡Los rastreadores! ¡Los rastreadores! ¡Los rastreadores! ¡Los rastreadores! ¡Los rastreadores! ¡Los rastreadores! Mira, esto tal vez no puede ayudar. Sí, ponlo ahí, por favor. Sí. Que nos faltaba. Puede ser. A ver. Hay que buscar las linternas. Se sigue también, ¿no? Bien. Es por goina. Gracias. Gracias a todos. ¿Qué ch... Vamos a hacer? ¿De cómo salimos de acá? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Marek! ¿Qué haces? ¿Dónde está el último? ¡Paloma! ¿Estás bien, morrilla? ¡Vente! ¡Ascúndete! ¡Vente para acá! ¡Gracias! ¿Qué tal el brazo? ¡Ah, nada, todo bien! El pinche Bifanio Vargas nos volvió a traicionar. Osirio y Batman nos cubrieron y yo ya tengo que haber escapado, tranquilo. ¿Quieren girar? No, no sé. Solamente sé que no se encontraron solo rastreadores. Venga, presteja la mano. Hace para acá que hay que quitar esa chimbada ya. Póngala ahí. Esto va a doler un poquito. ¿Ya, coños? ¿Listo? ¡Eso! Tenemos que irnos ya. Entre más lejos de la cabina. A ver, ven. Paré un peón. No veas, no veas, ya. A ver, a ver, a ver. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya está. Ahí, ahí, ahí. ¡Mierda! Estos hijos de la chingada se están quitando los rastreadores, ¿no? Pero quedan los otros cuatro. Ah. ¿Por qué no? A ver, tú cállate. Yo sé qué hacer. Tú cállate. Pues aquí estoy, pues. Qué gusto tenerlo de regreso, señor presidente. ¿Cómo te fue? A toda madre, compadre. Se lo dije, general. Está usted viendo un presidente invencible. Eso que traes ahí, esto es lo que estábamos buscando, compadre. ¿Y qué? ¿Cómo estoy de salud? ¿Qué dicen los médicos? Los resultados de los exámenes que le han practicado dicen que no solo tenemos presidente para seis años, sino para cien más. Para doscientos, general. Y hay que me perdone, Porfirio Díaz, pero le vamos a batir el récord. No se la prensa no han dejado. Están haciendo guardia allá afuera. Pues que se esperen hasta mañana. Vente. Vente, que tenemos cosas que hacer. Gracias por sus servicios, señores. A sus órdenes. Para servirles, señor presidente. Sus servicios a la patria. Se van a ver bien recompensados. Ya verán. Vamos, compadre. Mi hija. Entonces... ¿Eh? Estos son los discos que tienen todo lo que dices? Sí, eso y más, compadre. Imagínese. Teresita no alcanzó a ver todo. Imagínese nomás lo que podemos encontrar ahí adentro. Oye. ¿No crees que te pasaste de la raya con lo que les hiciste? Eso de... Silenciarlos así, de esa manera... ¿Cómo? Compadre. Pues no fue usted el que me dijo que Teresita Mendoza podía ser un tuero enemigo. Sí, pero yo le dije eso para que usted le cumpliera a ella. Sí, eso anduve pensando, pero luego me giró un poquito la rata y dije, no, 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 no. Teresita Mendoza, con esa información, es más peligrosa que la acosar. No, pues en eso sí tienes razón. Entre menos gente sepa de esto, mejor. Sí. No, y luego me estaban pidiendo un poco de mamadas. Teresita quería que la perdonaran en todos los países. Quería que regresara el Batman, pues, a su casa. ¿Qué creen? ¿Que soy Santa Claus? Ah, compadre, honestamente no pensé que lo lograras, aunque... Pues ya se ve que donde pones el ojo, pones la bala. Ahora a los pingo no les va a quedar otra que bajarle la crema a sus tacos dos o tres rayitas. Eso sí. ¿Y sabe qué, compadre? Como que... Pues lo he estado pensando y... Y yo creo que con el chantaje no es suficiente. O sea, ¿qué has estado pensando, compadre? Pues no sé, compadre, pero se me hace que con esta información... Podemos hacer cosas más. ¿Cómo que...? Pues no sé, compadre, déjame ver, hombre. Pues estoy cansado, déjame consultarlo con la almohada, pues. Ah, perdóname que te lo diga, compadre, pero... No piensa usted que ya llegó el momento de que le pare. Usted está peor que mi vieja, compadre. Deje de estar pensando en eso y cuádreme esa... Esa cita que le digo. Porque el... Senador este ya... Tiene cinco... Madras como... La verdad. ¿No le vas a contestar? No, compadre, no le va a contestar. Quisiera saber qué es lo que está pasando. Por favor, llámeme tan pronto pueda. Necesito planear el siguiente paso. ¿Sí? Tu primero. ¡Venga! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Rápido! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame, dame! No me... Te metieron. Mientras tengamos los rastreadores, nos los quitaremos de encima. No sé, pero no sé cómo quitarlos. ¿Ves cuántos son? No, no sé, pero... ¡Dame! ¡Mierda! Ya, para tu turno. Por acá tienen que estar. ¡Sofía! ¡Está bien! Joder, vale, vale. Hay que hacer algo para parar la hemorragia. Respira. Vamos a mover la mano. Uno. Dos. Tres. No, señor. No las veo. Estás muy cerca. Al menos de uno de ellos, hijo. Al otro lo acabo de perder. Tres. A ver. Tenemos que... Tres madres. Muévete a la derecha. Ya deberías verlos ahí. Ven. Sí. Venga. Por favor, no me hagan daño. Se lo suplico. Se lo suplico. No dispare, no dispare. Por favor, no dispare. Vale, vale, vale. Lo siento. Sácamelo. Dale. No muevas la mano. Antonio, solo quedan dos. Necesito que lo sigas y te muevas a tu lado derecho. Sigiloso y rápido. ¡Vámonos ahí! Se apagó otro rastrador. ¡Bajen ya! Está bien. Señor, no los vemos. Pero si yo los estoy viendo acá. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!